Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Iván, empleado de Northwest Community Credit Union de Eugene, Oregon. Me gustaría tomar un momento para hablarles sobre lo que se necesita para obtener un préstamo por un coche. La compra de un auto puede ser una de las compras más grandes que pueden hacer, así que antes de que vayan a solicitar un préstamo es muy importante que entiendan a lo que están aceptando. Comprendan que su crédito afectará la experiencia de su préstamo y comprender cómo los préstamos pueden influir no solo su crédito, pero también sus finanzas y sus presupuestos en general. Primero, tenemos que decidir cuál es tu presupuesto. Revisa su presupuesto mensual para calcular cuánto puedes pagar cada mes, cuánto dinero tienes ahorrado, qué tipo de carro deseas y cuánto te costará, y qué tal la gas y el seguro. Primero, estas son preguntas en las que debemos pensar al decidir nuestro presupuesto. Tú puedes decidir la cantidad de tu préstamo, el plazo y a veces hasta los intereses que hay que pagar. Todos estos son factores que pueden cambiar su pago mensual y el total a pagar durante el plazo de tu préstamo. Pueden usar una de nuestras calculadoras de préstamos en nuestro sitio de web nwcu.com barra inclinada calculators para averiguar cuánto pueden pedir prestado y cuánto les costará para financiar su next vehículo. Cuando soliciten un préstamo, su banquero también les puede ayudar con su presupuesto y qué montos funcionan mejores para ustedes. Sigamos con su reporte de crédito. ¿Saben qué es lo que tienen reportando? ¿O sabes cuál es tu puntuaje? La cooperativa de crédito, bancos y concesionarios revisan su crédito para ver para qué califican. El puntuaje de crédito puede osquilar entre 300 a 850, entre más alto mejor. Un buen puntuaje no solo facilita el proceso de tener un préstamo, pero también los califica para recibir tasas de intereses más bajas. Si deseas obtener más información sobre cómo generar una buena puntuación de crédito, visita tu cooperativa de crédito. Ellos tienen muchísima información. Incluso, si no puedes obtener la mejor tarifa ahorita, uno puede refinanciar su vehículo en un futuro, cuando ya tenga una mejor puntuación o que ya tengas algo establecido. Y por último, decida dónde quiere tener su préstamo. Compare tasas y prestamistas. Es posible recibir una tasa de interés más alto o un plazo más corto que cause que su pago mensual suba. Y recuerde que la primera oferta no siempre es la mejor. Es mejor obtener una aprobación previa en su institución financiera. De esta manera, sabes que estás obteniendo la mejor tarifa y que estás trabajando con las personas con las que usted desea. Tarifas, servicio al cliente y la facilidad de usar una plataforma del préstamista son aspectos que debemos considerar al elegir dónde vamos a obtener nuestro préstamo. Comprendiendo sus finanzas, es la mejor manera de comenzar el proceso para obtener su préstamo. De parte de todos nosotros en Northwest Community Credit Union, manténganse al tanto y manténganse en seguros. Soy Iván Torres y gracias por vernos. Hasta luego.